Primero, para empezar con la elipse hemos escogido, bueno, esta figura del alcohol milenario que tenía por casa. Y lo primero que vamos a hacer es, en propiedades, pues bajarle la opacidad para poder verla mejor y ajustarla mejor al eje de coordenadas. Que es lo que estoy haciendo a continuación y una vez, pues, lo hemos ajustado, elegimos la foto y la adaptamos al eje de coordenadas. Lo primero que hacemos es, primero, irnos a donde pone elipse en el propio geogebra y elegir la propiedad de elipse de 5 puntos. Aquí tenemos la función y ahí vamos colocando los puntos a nuestro gusto, formando el círculo, que en este caso es el de la propia figura. Después vamos a comprobar si realmente se trata de una elipse con las fórmulas que hemos dado en clase. En el caso del mapa del mundo, bueno, bueno, no es un mapa del mundo, es un mundo bastante antiguo que tenía en el cuerpo de mis padres. Descubrí que realmente, ya sé por qué me da tanta curiosidad, y es que en la parte de los agarres, el mundo, estaba un poco chatado. Y no sabía si realmente se trataba de una circunferencia. Así que con las funciones de geogebra de circunferencia en tres puntos, intenté averiguarlo. Bueno, en el caso de la parábola, como vemos aquí, pues, un día en casa de un amigo jugando a la play, pues, como no me faltaba aún la imagen de la parábola, pues, decidí ahí mismo sacarle una foto y llevármela para casa y metela en el trabajo. Me llamaba la atención esta parte del mando en concreto, que es donde lo agarramos. Y, bueno, pues, vamos a intentar meterla en el geogebra y averiguar si realmente se trata de una parábola. Estoy haciendo lo mismo que en el caso de la elipse, que es bajarle la opacidad al 75 para que la foto se vea más claramente y poder encuadrarla mejor con el eje de coordenadas. Y, bueno, lo metemos ahí y en la función de parábola del propio geogebra colocamos los tres puntos. Cuando ya tengamos los tres puntos, lo que hacemos es que vamos a la parte de abajo del geogebra donde podemos escribir y ahí colocamos, pues, escribimos polinomio entre paréntesis de los tres puntos, que en este caso son E, F y G, y allí mismo nos sale la parábola. Para ahora comprobar si está todo correcto, empezamos primero por la parábola. Gráficamente se ve que puede parecer perfectamente una parábola, pero los números quizás no estén de acuerdo con nosotros. Pero tampoco es este caso, ya que la fórmula que vemos arriba es exactamente igual que la fórmula de la parábola, que es la de Y igual a X cuadrado más BX cuadrado más C, así que está perfecta. Se trata muy bien de una parábola. En el caso de la circunferencia es bastante similar a la anterior, ya que la fórmula encaja perfectamente con X es menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado igual a B al cuadrado, por lo que también se trata una circunferencia a pesar de los achatamientos que yo tenía pensado en un principio. Y es en el caso de la elipse en el que entra la controversia, ya que la fórmula no encaja con la que se trata de la elipse en general, y por ese caso no se trata de una elipse en la figura que no.